Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico, la familia, su escuelita de espiritualidad. Contenido la afiliación divina. Hoy, martes, tenemos nuestra media hora de reflexión, buscando que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos llene de luz, que la palabra de Dios nos llene de santidad. Y viviendo la palabra de Dios, la palabra nos dé el poder de hacernos hijos de Dios. Como dice San Juan, aquellos que se adhirieron a la palabra, la palabra les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. El primer hombre nace de Dios. La primera mujer nace de Dios. También nosotros, hermanos y hermanas, aunque hayamos nacido de un hombre y de una mujer, Dios nos hace sus hijos e hijas, hijos adoptivos. Como Adán y Eva fueron adoptados como hijos. El único que ha sido engendrado es el verbo de Dios. Adán y Eva, creados. Bien, hermanos y hermanas, que María Santísima interceda, que ella nos ayude a ir creciendo en la conciencia de que somos hijos de Dios. Que María Santísima, que sabemos que está sumamente implicada con su pueblo dominicano, sobre todo en este siglo XXI, que queremos que sea el siglo de la Virgen de la Alta Gracia. Siglo XXI, XXI de enero, queremos, hermanos y hermanas, que este siglo sea proclamado el siglo de la Virgen de la Alta Gracia, que los dominicanos y las dominicanas, acompañados de María Santísima, demos un gran salto cualitativo en nuestra historia. Que sea un siglo paradigmático, donde cada familia pobre tenga un techo digno, donde cada dominicano o cada dominicana esté alfabetizado, donde tengamos una salud con cobertura nacional, que no haya un dominicano o una dominicana que no sea atendido debidamente en su enfermedad, en su seguro social, donde la madre tierra aquí en República Dominicana sea cuidada debidamente, donde haya una equidad en el reparto de la riqueza, en la distribución de la riqueza. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea en este siglo XXI. Hoy la Biblia nos ilumina con el texto de Juan, capítulo 2, verso 5. En el contexto de la boda de Canaán, dice su madre a los sirvientes, Hacé lo que él os diga. Versículo fundamental, versículo tantas veces comentado. Y es la palabra, hermanos y hermanas, de María Santísima, a cada hijo de ella, a cada hija. Hagan lo que mi hijo te dice, haz lo que mi hijo te dice. A cada hijo, a cada hija, haz, hijo mío, lo que mi hijo te dice. Haz, hija mía, lo que mi hijo te dice. A la iglesia, hagan, hagan lo que él les dice. Hermanos y hermanas, escuchemos a María, hagamos lo que su hijo nos dice. Amémonos, perdonémonos, hagamos oración, vivamos las bienaventuranzas, bienaventurados. Seamos pobres, seamos humildes, seamos mansos, seamos misericordiosos. Busquemos la santidad, tengamos un corazón limpio y puro. Trabajemos por la paz, alegrémonos cuando seamos perseguidos por el nombre bendito de Jesús. Pongamos la otra mejilla, arranquemos del corazón todo acto de violencia. Arranquemos del corazón todo acto de violencia. Hagamos lo que Jesús nos dice. Vivamos la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, dice Jesús. Confesemos nuestros pecados al sacerdote. A quien ustedes les perdonan, les quedan perdonados. A quien ustedes les detengan sus pecados, les quedan detenidos, dice Jesús a sus apóstoles y a cada sacerdote. Hermanos y hermanas, escuchemos a María. Hagamos lo que su hijo nos dice. Busquemos la voluntad del Padre. Pongamos nuestra vida a disposición de los demás. Seamos mansos y humildes de corazón como Él lo es. Amemos a Dios y amemos al Promo. Obedezcamos a su Hijo. Obedezcamos a su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Interesante, hermanos y hermanas, que el Padre y la Madre se ponen de acuerdo para presentarnos a su Hijo. El Padre en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escuchen a Dios. Escuchen a mi Hijo. En Él está la verdad. Él tiene palabra de vida eterna. Él es mi última palabra a ustedes. Él es la luz. Él es el camino. Él es la vida. Él es mi sí eterno a ustedes. Escúchenlo. En Él está la salvación. En Él está la vida. En Él está la paz. En Él está la alegría. Escúchenlo. Y su Madre bendita. Hagan lo que Él les dice. Qué hermoso. El papá y la mamá se ponen de acuerdo para decirle a la humanidad. Este es nuestro Hijo amado. El Padre, escúchenlo. La Madre, hagan lo que Él les diga. María Santísima, intercede por nosotros para que nosotros hagamos siempre lo que tu Hijo amado nos dice. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, la oración de la filiación divina. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar. Amén. 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 Amén.